Ay que buena gente es, el Cholo Cadenas Ay que buena gente es, el Cholo Cadenas Él no tiene plata, ya lo ves, él no tiene... ...en el castillo Jaramillo, nos está llamando José Villaseca Landa desde el puerto de Paita ¡Ah caramba! Nuestro colega entonces, estimado radio oyente, José Villaseca Landa nuestro corresponsal desde Paita, desde Piura, desde nuestra querida Piura el departamento donde lo vio nacer al comandante Rivas te escuchamos José Villaseca Landa, te escucha el Perú y los cinco continentes Muy buenos días para toda la audiencia de Radio Moderna y el programa Yo te opino, doctor Jaime del Castillo Jaramillo la verdad que en esta oportunidad como Secretario General de la Federación Regional de Pescadores del Norte para denunciar públicamente, yo lo tengo al mundo entero y con respecto a este abuso, esta pretensión de parte de una petrolera, de empresa petrolera Olimpi, Perú, sucursal del Perú que pretende construir un amarradero por boya en la zona de Portachuelo vale decir, en el distrito de Colán, frente al costadito nomás de uno de los emblemas del ecotubismo como lo es el balneario de Colán y la Esmeralda esta empresa que por demás de abusiva no sabemos hasta dónde pueden llegar los tentáculos a los grupúsculos de poder político que en estos momentos se encuentran por cuanto piensan y pretenden engañar al pueblo han llegado el día jueves a querer llevar un estudio de impacto ambiental con unos pampletos, unas proformas, unos documentos ilegibles en unos cuadros con una letra que hay que utilizar una lupa en la cual hemos podido extraer ya la ubicación geográfica donde pretenderían ellos construir el amarradero todo está bien porque nosotros hemos siempre aplaudido y dado la bienvenida a lo que es la inversión pero la inversión no puede venir de la mano para atentar contra la ecología para atentar contra las fuentes de trabajo naturales que tenemos y nosotros como Federación Regional de Pescadores del Norte tenemos que denunciar públicamente esta pretensión porque en las coordenadas que se está dando en cuatro grados, seis minutos está a escasos metros de lo que es la desembocadura del río Chira entonces, esa zona ha sido declarada Santuario Pesquero por Cuarto como todos sabemos, en las zonas de desembocadura del río siempre se concluyen, se aglutinan ahí y se concentran las especies hidrobiológicas es decir, la anchoveta, que es la base fundamental para la alimentación de la cadena alimenticia los paiseños, y usted ha sido testigo doctor Jaime de Castillo que nos viene acompañando también a nosotros como Federación Regional de Pescadores del Norte y el pueblo llorano está agradecido de esto como usted, ha sido testigo de que hemos asistido a la reenumeración tanto de la perlucia como de la anchoveta y también por ende de las otras especies aquí se está tentando en contra del melo, la cachema, el zonco correcto pues sí especies hidrobiológicas que aquí en la región piura abundan correcto la empresa pretende construir un amarradero ni siquiera un cuello, sino un amarradero el cual conducto submarino le llevaría el petróleo que están extrayendo del territorio de la comunidad campesina San Lucas de Colán para, según ellos, hacerse la vida más fácil correcto, José, te quería hacer una pregunta te quería hacer una pregunta las autoridades conocen de esto ustedes les han comunicado por escrito lo que han denunciado realmente es grave y espero que en breves minutos me estés enviando por internet todos los videos y las fotografías para levantar la información pertinente porque es gravísimo lo que estás denunciando es grave te pregunto ¿las autoridades conocen de esto? ¿saben de este grave suceso? Doctor, justamente yo estuve en Lima he dejado un documento ya en el Ministerio de Defensa porque ellos son los del Ministerio de Defensa mediante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante las hoy creadas autoridades portuarias nacionales son los encargados los que tendrían que ver directamente con la autorización lo que yo le manifestaba era lo siguiente de que se pretende llevar a cabo un estudio de impacto ambiental y con gente que han contratado firman los padrones y eso automáticamente tiene ya el carácter de licencia social lo cual no es así porque justamente le vamos a estar enviando un pronunciamiento que hicimos justamente a la mesa directiva organizadora esta es una empresa que aquí hemos podido sacar pero con lupa, como les digo, hemos tenido que sacar es Green Oil del Perú Green Oil del Perú la representante legal es Aedi Lugo Varillas está en la avenida Ricabarri 103, interior 802, en Miraflores, en Lima ellos tienen un mail no sé si puedan anotar es técnico arroba green guión oír punto com punto ec o sea, esta empresa es ecuatoriana no es peruana imagínense ustedes correcto, correcto green oír